Se es real, a base de argumentos Se es real, sin forzar el sentimiento Se es real, al amarse desde adentro Yo soy real, tu no amigo lo siento Te has perdido en las joyas y lo material Tu buscas un lo grande, no alguien para caminar Se fue el brillo de tus ojos por exagerar Tus deseos lastimosos, el fuego quemará El más alto siempre tiene un camino de verdad El más alto eres tú, a través de ti y por la eternidad No lo ves, somos dioses reencarnando En oleadas kármicas, si se lo dudas, ¿por qué odias? No te has cuestionado nada de nada Andando en el limbo de la sociedad Te has perdido y en el fondo quieres reencontrar Al ser original, el que te va a curar Somos fuego, y no hace falta matar el ego Eres luz, intergaláctico, autobús de carne cíclica Un nuevo día mostrará que la felicidad cambia de forma Y es verdad Que el regalo es inminente y constante Será mejor que lo abraces Un nuevo día mostrará que la felicidad cambia de forma Y es verdad Que el regalo es inminente y constante Será mejor que lo abraces Un nuevo día mostrará que la felicidad cambia de forma Y es verdad Que el regalo es inminente y constante Será mejor que lo abraces